¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Mario es Mario! ¡Muchas gracias! ¡Yay! Finalmente estamos haciendo unos botzines porque llegaron unas cositas, así que... Don! Kaya! Fabulous! Y... Kaya Fabulous viene con dos canciones solamente, pero el disco está... Las canciones son cabronas, así que hay que comprar el disco. Vamos a ver si podemos abrirlo por aquí. Tú vienes con más envoltorio que Kaya con un vestido. Viene con mucho envoltorio. Aquí tenemos... Ups... Fabulous de Kaya. Aquí la voy a ver mejor. Me encanta esa foto de Kaya. El maquillaje en los ojos, los labios... La forma en que la peluca cae. De verdad que me encanta. Y aquí tenemos... Kaya Fabulous. Veamos qué tenemos por aquí. Voy a decir algo. Este nuevo estilo de Kaya como que... No me atrae mucho. Puede ser la forma en que el pelo le cae. Que rompe la ilusión de... Lo que él quiere hacer. Es un estilo nuevo, lo sé. Que hay que aprender a amarlo, pero... No es de mis favoritos de Kaya. Así que cualquier cosita... Díganme abajo en los comentarios... Cuál es su estilo favorito de Kaya. Si le gusta más... Con pelucas más largas. Si le gusta con el pelo corto... Como lo está haciendo ahora. Y así. Ustedes elijan. Y eso fue todo para... Kaya... Fabulous. Y ahora... Mu sakeos. acidic. ullo. Pindado.